Vaya por delante mi agradecimiento a la Fundación por contar de nuevo conmigo y, por supuesto, dar enhorabuena a las personas candidatas a esta edición del décimo premio. La Fundación me ha encargado que anuncie cuál va a ser la persona ganadora y me metí un sobre aquí. La persona ganadora de la undécima edición de los premios Chema Elorza es María Jesús Campas. Gracias. 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 Gracias.